Me perdí en algún extraño punto, entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias y esa forma tan gentil con la que me haces pelear Te pedí que si querías ser mi novia, tú me arrebataste un beso Fue un momento tan bonito que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi ausencia y todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo nunca había encontrado a nadie que se te hace me y a ti Tienes 10 en tu merefe Te regalo de corazón solo a ti Gracias por ver el video